¿Qué es la Junta de Gobierno? ¿Qué están viendo también? Porque la Junta de Castilla y León ha pedido una ampliación de las DALS. Entonces, si esa ampliación de las DALS requiere aprobación, probablemente no podamos llegar a aprobarlo antes de las elecciones, porque es condición sine qua non la aprobación de las DALS, tener aprobadas las DALS, que estaban aprobadas, fueron al Pleno, antes de poder proceder a la aprobación del PEAIS. Y parece, me tienen que informar, porque me lo han dicho por teléfono y no lo he visto, que la Junta ha pedido una ampliación de las DALS. Yo tengo una reunión luego con todos los técnicos municipales, contratación, intervención y tal, para intentar ponerlos de acuerdo, porque a mí me gustaría, puesto que el convenio no se va a poder firmar hasta después de las elecciones, hablé, no sé, en estos días he hablado con el director general de transporte, puesto que, como saben, el consejero dimitió y ha llegado un nuevo consejero. He preferido hablar con el director general de transporte y el convenio no se va a poder firmar antes de las elecciones, aunque los técnicos nuestros y de la Junta han hablado y está ya el borrador y todo, pero tiene que pasar por los órganos competentes de la Junta y no se va a poder aprobar. No es tanto por aprobarlo antes de las elecciones o no. A mí lo que me preocupa es que yo quiero que se liciten inmediatamente las obras, porque quiero que las obras se desarrollen en el buen tiempo. Esta es una ciudad que no se puede permitir tener a los usuarios de la estación de autobuses tomando el autobús o apeándose de él a la intemperie. Y, por lo tanto, yo quiero que las obras se hagan en el buen tiempo. Esa es la razón fundamental. No se trata de antes de las elecciones, después. Se trata de causar las menos molestias posibles a los usuarios de la estación, que son los segovianos y los turistas también que nos visitan. Se trata de eso. A mí me gustaría poder, porque lo que viene a decir el delegado territorial es que se podría hacer la licitación paralela al convenio. Hasta ahora, así no lo han contemplado nuestros técnicos municipales. Yo los voy a sentar hoy a ver si entre la responsable de contratación, de intervención, secretaría general, ven una opción para poder hacer eso. Hasta ahora no lo han visto. Si hubiera una acción, desde luego que la seguiríamos, porque nadie tiene más interés en licitar cuanto antes que el propio ayuntamiento. Es todo el acceso de la piscina y todo ese lateral, desde la rotonda hasta urbanismo. Y empezamos ahora, licitamos ahora, porque esto se va a desarrollar en verano, para no perjudicar cuando los colegios tengan vacaciones. Porque esa zona es muy utilizada como aparcamiento por el colegio que está enfrente, situado enfrente. Entonces, lo hemos concebido así. Hacerlo en verano cuando menos perjudicamos.